Todos los días son iguales, no tan iguales que hace mucho quejo No hay que ocuparme de lo que pasa No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada Igual prefiero que no haya nada No hay nada, tú no despertaría más Y darme lastima a mí mismo Y dar el paso que no puedo dar No te hagas a mí, no ves que nada puedo hacer No quieres serme siempre así como una piedra que te habla Si hay algo que me pone más enfermo aún Si alguien diga que hay que saltar No te hagas a mí, no te hagas a mí, no ves que nada puedo hacer No quieres serme siempre así como una piedra que te habla ¿Me oyes? ¿Oyes? Y en la marmota en el infierno ¿Me oyes? ¿Oyes? Y en el agosto aquí siempre es invierno ¿Me oyes? ¿Oyes? Y en la marmota en el infierno Y yo vivo aquí No te hagas a mí, no ves que nada No te hagas a mí, no ves que nada No te hagas a mí, no ves que nada No te hagas caras de mi, no ves que nada puedo hacer No quieres verme siempre así como una piedra que te habla ¿Me oyes? ¿Oyes? Y en la mar monta en el infierno ¿Me oyes? ¿Oyes? El agosto aquí siempre es invierno ¿Me oyes? ¿Oyes? Y en la mar monta en el infierno ¿Y yo vivo aquí?